Que lo pasen bien, que estén contentos ustedes, porque nosotros los novios estamos felices. Esto podría parecer el registro de un matrimonio más, y bueno, en parte lo es. Sin embargo, ese vestido que usa la novia, a raíz de los incendios, pudo no haber llegado a la fiesta. Mi mamá antes me dijo que si teníamos que evacuar, que igual le echar al vestido. Y así fue. Hace casi una semana, la noche del viernes, llegó el mensaje SAE a la gente de Florida. Entre ellos, Eloisa, que le hizo caso a su mamá y le llevó hasta los accesorios. Se me olvidaron los zapatos de mi mamá, pero mi hermana los fue a buscar. Subió a sus hermanos a este vehículo y partieron. Al día siguiente se realizó el casamiento como estaba programado. Con solo 14 años logró hacer todo eso y salvar algo crucial para la ceremonia, pero algo faltó. Se nos ponieron los anillos, Cristian vino el sábado en la mañana y encontró unos pedazos. Mari, esto será oro. Yo soy químico de profesión, sí, eso es oro, Cristian. Así que los mandamos a hacer de nuevo en el fondo, porque ojalá no nos cobren el oro, porque como ya está, es la pura hechura. Y si le mostramos este horno de barro, probablemente piense de inmediato en comida, pero no, no para Pedro al menos. Para este hombre significa el lugar que le salvó la vida. Dentro de él, sí, adentro corrió a refugiarse de las llamas. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí adentro? Mire, sobre una hora. No podría decir tan justo, pero a lo mejor podría decir una hora cinco minutos, una hora diez minutos. Más no estuve. Su hogar y las cosechas se quemaban en Santa Juana, sector del río Lía. Él se dotó de lo esencial e ingresó completamente mojado, dice, en compañía de su perro y uno de estos pollitos. Utilicé la estratégica y la forma de meter mi cabo para adentro y botarme en el piso, porque era la única salvación. ¿Qué pasaba en ese momento de afuera? Aquí está el fuego, las llamas. Aquí había una ruma de leña para la casa que tenía yo, seca. Y esto ya mareaba por encima del horno para acá, aquí por la puerta para acá. Esperó paciente que el fuego se calmara y entre las cenizas se alzó nuevamente para salir y ver cómo había quedado su terreno. De su casa, solo lo que se ve. De la de su hijo recién terminada, solo esto. Allí tenía la escala, la metal, y que compró el hijo. Mandó a hacer junto con el portón que está afuera. Saben que deben reconstruir todo, todos, tal como lo harán Maritza y Cristian. El que se casa, casa quiere, pero no pensé que iba a ser tan literal. Porque claro, al día siguiente de la fiesta, nada de luna de miel, sino que tuvieron que disponerse a remover los escombros. Para mí era un orgullo casarme con ella, demostrarle a la gente, a los invitados, el amor que siento por ella. Lo pasamos bien, bailamos, disfrutamos hasta las 5 de la mañana. Y nada, pues ya el otro día ya tenemos que empezar a limpiar, a ordenar, a cerrar, porque siempre andan bandidos que quieren sacar provecho de esto. Pese a la adversidad, dicen estar optimistas porque están unidos, salvaron ilesos. Y toman como una señal que su matrimonio no lo detuvo nada ni nadie, ni siquiera un mega incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!